hola hoy vamos a preparar garbanzos con chorizo necesitamos un bote de garbanzos ya cocidos también pueden ser naturales que hayáis cocido previamente un par de chorizos para cocinar picados una cebolla pequeña también picada un pimiento verde un par de cucharadas de tomate frito dos dientes de ajo picados dos cucharaditas de pimentón dulce sal una pastilla de caldo medio vaso de agua un tercio de vaso de vino y aceite de oliva comenzamos poniendo en una sartén un chorrito de aceite de oliva y vamos a freír el ajo primero hasta que esté un poco doradito cuando el ajo ya va cogiendo un color dorado vamos a añadir la cebolla picada y el pimiento verde tendremos todo a fuego medio o al 5 hasta que esté blandito cuando la verdura ya está blandita voy a echar un poco de orégano esto es opcional bajamos el fuego y vamos a echar el pimentón lo removeremos un par de minutos a continuación vamos a echar la salsa de tomate y también vamos a remover y a estar haciéndose durante un par de minutos a continuación volvemos a poner el fuego a medio y vamos a añadir el vino tendremos cocinando un par de minutos también hasta que se evapore el alcohol pasados un par de minutos cuando ya se ha evaporado el alcohol del vino vamos a echar la pastilla de caldo desmenuzada removemos un poco y a continuación vamos a echar los garbanzos mezclamos todo bien rectificamos de sal lo tenemos mezclando un par de minutos cuando ya ha tomado todos los sabores vamos a añadir el medio vaso de agua subimos el fuego a medio y tendremos cocinando durante 5 minutos mientras se nos va haciendo los garbanzos vamos a poner en una sartén el chorizo sin nada de aceite y a fuego medio para que se vaya haciendo cuando ya tenemos hecho el chorizo vamos a apagar el fuego y a reservarlo vemos que el caldo de los garbanzos ya ha reducido bastante ahora vamos a echar el chorizo que habíamos frito anteriormente mezclamos todo y vamos a tener a fuego medio cocinando otros 5 minutos y ya estará listo para servir y así es como quedan los garbanzos con chorizo si os ha gustado la receta suscribiros a mi canal compartirlo y regalarme un like gracias